¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja. El día de hoy lo recibimos desde la preciosa laguna Nichupte aquí de Cancún, en un lugar muy especial para nosotros. Hoy les vamos a enseñar lo que es tener una cena romántica en la laguna, en un galeón español que es increíble. Una cena ideal para disfrutar con tu pareja, disfrutar del amor, cumpleaños, aniversarios, matrimonios. Todo lo pueden disfrutar aquí y se las vamos a enseñar. Exactamente, esta es una opción ideal si no tienen nada que hacer en Cancún y quieren ponerse en modo romántico, ver el atardecer, disfrutar de excelente comida, buenas bebidas y nada, tener una velada súper romántica con su pareja. ¿Estás lista? Súper lista. ¿Están listos? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es una réplica de un galeón español, está hecho totalmente de madera, es de verdad impresionante, casi un monumento histórico que tenemos aquí que funciona todavía. Esta velada romántica en el Columbus. Estoy súper emocionada, muy contenta. Vamos a ingresar, ingresen con nosotros al barco. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Hola, queridos. Vino blanco, white wine, vino tinto, red wine, vino rosado, white sifadal, calúa, malibú, ginebra, gin, vodka, rum, cerveza, beer, brandy, whisky, scotch, tequila, 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 tequila. Oigan, el paseo no es todo el tiempo en el barco, así como andando por la laguna ni chupté, llega un punto donde anclan en una parte de la laguna y ahí es donde les preparan su cena y sigue todo muy, muy romántico. Y además durante todo el recorrido que ya llevamos como 40 minutos nosotros tenemos la música de saxofón en vivo que hace saxofonista, es increíble, toca unas baladas preciosas y ya, miren, ya nos pedimos nuestro vinito y disfrutando. Ya se está metiendo el sol, ya nos llegó también la hora de cenar y miren nada más qué belleza, el último rayo del sol del día, mi amor. La verdad que el atardecer está hermoso y está una posición del barco donde lo tenemos de frente, se aprecian todos los colores, está divino, este horario de cena es mi favorito. De hecho es el que nosotros siempre recomendamos cuando tenemos pasajeros que van a venir a este tour porque pues sí, justo pueden disfrutar del barco de día y también de noche que ahorita van a ver, va a prender bien romántico y bonito. En otras noticias me tocó volverle a proponer a Natalia, fue muy diferente a nuestra propuesta original, que si no han visto ese video se lo recomendamos mucho. En el video del picnic romántico platicamos y mostrábamos todo el video, pero qué tal bebé, qué se sintió que te volvieran a proponer otra vez. A ver que solo lo íbamos a hacer para las fotos, pero de repente todo el mundo estaba prestando atención y bueno, yo muerta de la pena ahí proponiéndome todos congratulations y yo, no, ya está. ¿Lo quieren ver? Les voy a poner el video porque nos grabaron un video, nada más que es vertical para que lo vean. ¿Qué tal? Natalia comprometida otra vez. Y pues nada, ya llegó la hora de cenar, ahorita vamos a disfrutar de esta belleza de aterrizaje. Miren, con esta mesita que acaban de poner aquí es donde vamos a cenar, chequense nada más la vista que tenemos. Ya nos trajeron nuestro primer tiempo de la cena, que es una ensalada César, ahorita se las va a mostrar Natalia y la va a degustar, que la verdad es que se ve riquísima. Y bueno, qué más podemos pedir con esta vista? La verdad está hermoso, se está disfrutando muchísimo, pero bueno, vamos a probar el primer tiempo que es la ensalada. Muy buena. Muy buena. Muchas gracias. Ya nos llegó el plato fuerte de la cena, que se ve exquisito, ya probamos un poquito y está delicioso. O nosotros pedimos carne como plato fuerte, es un corte en New York, te viene con guarniciones, una papa, verduritas, pero algo muy famoso de esta cena es mar y tierra, que pueden pedir langosta con un corte de carne. Se los recomendamos mucho, ya lo hemos probado, es un éxito, de hecho es mi langosta favorita la que está aquí. Pero hoy quisimos disfrutar de un cortecito de carne con una copita de vino y todo muy bueno. Yo la verdad es que ya me les adelanté mis disculpas y sí está riquísimo, a mí me encantó. Ya lo probé el corte en New York y efectivamente la langosta está buenísima, es de mis platillos favoritos de aquí del Columbus, ese mar y tierra. Una maravilla y esperes el postre que esto se va a poner todavía mejor. Nos venimos de aquí a la parte de abajo un ratito para mostrárselas igual, que igual está súper lindo si quieren pasar la cena aquí. Y les voy a platicar un poco de todo lo que también pueden disfrutar aquí en la cena, además de venir a celebrar el amor. También pueden celebrar su cumpleaños, les hacen aquí un detallito especial en su pastel, también pueden hacer pedidas de matrimonio. Nosotros en la agencia de viajes hemos tenido muchas parejas que han venido aquí a celebrar y a pedir ser su esposa o esposo, entonces está increíble. Y bueno, todo, aquí aniversario, cumpleaños, Sergio es muy buen animador y también les va ambientando muy lindo para que lo disfruten. Aquí nos salió, amigos, la de Roma de Roma de Time, este momento es para dos. Este momento, chicos, es para dos. Sé que están haciendo amigos, sé que están haciendo amigos, que bonito, es bonito. México es un lugar amistoso, México es un país, no tres, no cuatro, no cuatro. Pues terminamos nuestra cena romántica en el Columbus, está de verdad delicioso, la pasamos increíble. El atardecer como pocas veces se ve aquí en Cancún, unos colores muy, muy bonito. ¿Cómo la pasaste bebé? Me la pasé súper lindo, es una cena hermosa y sí, el atardecer lo pudimos apreciar de una forma súper, súper bonita, cenando ahí, disfrutando y tomando unas fotos. Después de la cena ya ponen un poquito de música así muy romántica, apagan las luces del barco y es como momento para bailar con tu pareja, es así como para volver a tener mucho amor. Está muy, muy bonita la experiencia. Pues ya saben, si les gustó la experiencia, se la pasaron bien con nosotros. Uno, pueden reservarlo a través de nuestra agencia de viajes Cancún Select Travel y dos, síganos en nuestro Instagram para ir conociendo lugares así de hermosos. De verdad, esta es una de las cosas que nosotros más recomendamos aquí en Cancún. Pues para la gente que busca algo un poco diferente de lo que es el mar, aquí en Cancún por su ubicación geográfica no tenemos como tal atardeceres, pero esta es como la única excepción donde sí se puede ver el atardecer y se disfruta muchísimo, ¿no? Entonces, pues nada, ya estamos otra vez comprometidos, ya casados, comprometidos y muy contentos. Todavía reafirmamos nuestro amor aquí otra vez y sí, una experiencia súper linda, se las recomendamos mucho si están por aquí y quieren disfrutar de una experiencia así como nosotros o simplemente quieren pasar un ratito a solas con su pareja, si vienen en plan familia y quieren una escapadita, son solo dos horas y media y sale de la zona hotelera, entonces también está en una ubicación muy buena donde están muchísimos hoteles aquí del destino. Exactamente, pues les mandamos un beso, un abrazo, disfruten mucho. Bye. 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 Bye.